La tradición del teatro musical en Barcelona viene de hace muchísimos años. De hecho, Cataluña tiene grandes compañías y teatros que hace mucho tiempo que apuestan por el género y siempre ha habido mucha afición del público y especialmente por musicales de creación, o sea, por musicales no importados, musicales estrenados en el país. Así que yo creo que el esceno de la historia interminable en Barcelona sin duda va a ser un acontecimiento. Lo que vamos a hacer con nuestros pequeños artistas, con los protagonistas infantiles de la función, es tenerles en un proceso de formación desde ahora que acabamos las audiciones hasta el estreno. Es importante que ellos lo vivan como un juego y que para ellos su dedicación al teatro sea una actividad más, que sea compatible 100% con su formación académica, que es muy importante, y allí, en ese espacio de juego que crearemos en la escuela infantil de la historia interminable, pues aprenderán el material de la función jugando, actuando, cantando y bailando con sus compañeros que pasarán a ser amigos y amigas. Sin duda, lo más importante, lo que más nos fijamos al escoger un elenco infantil, es en el talento, en la espontaneidad y en las posibilidades del trabajo que se puede hacer después. Cuando haces una audición, no buscas nunca el trabajo acabado, buscas quién tiene la capacidad para acabar haciendo lo que te interesa para el espectáculo. O sea, que nos fijamos en eso, evidentemente, que tengan la voz que se requiere para cantar la partitura que ha compuesto Iván, y a partir de aquí, que podamos moldearles para llegar al resultado final que verá el público. Es evidente que los niños cada vez tienen más nivel para hacer musicales, porque ven musicales desde pequeños, porque tienen muchísimos referentes, y es más habitual ahora que antes que los niños pequeños vayan a escuelas de música, escuelas de teatro, escuelas de danza, por tanto, cuando buscamos niños o niñas para trabajar en musicales, tenemos mucho más nivel del que podíamos encontrar en años anteriores.